Hola a todos, bienvenidos a la lección número 9 del curso Esperanto Fácil. Mi nombre es Isaac. Nuestro invitado de hoy es Pradip de Nepal. Saluto Pradip. Salud, Isaac. En esta lección hablaremos de los verbos transitivos, el objeto directo, acusativo, el objeto indirecto y los afijos, parte 5. Comenzaremos resolviendo los ejercicios de la clase anterior. Estas son las respuestas. La amicaron y forgesis vin, sedlin. Los amigos no te olvidaron a ti, sino a él. La farita pano no es manzable. El pan hecho no es comestible. ¿Sus la sendita letero estás legeble? La carta enviada es legible. ¿Li pensis que vi o si amis lin, sed ne? Él pensó que tú o ella lo amabas, pero no. ¿Quién venís con vi y li el violando? ¿Quién vino contigo y con él de tu país? No podemos ir al bosque sin tu padre. ¿Tú piensas que mi estás buena amica, no? ¿Tú piensas que soy una buena amiga? Mi pensis que ti o ne estis en la auto matene. Pensé que eso no estaba en el auto en la mañana. ¿Tú un mundo nepo vas dormir en la acetita seso? Ese perro no puede dormir en la silla comprada. Las frutas estas manzables y el lácteo trinqueble. Las frutas son comestibles y la leche se puede beber. Continuamos con los verbos transitivos. Los verbos transitivos son los que exigen la presencia de un objeto directo. Por lo tanto, un verbo transitivo tiene un sujeto, quien realiza la acción, y un objeto directo, quien recibe la acción. Veamos la siguiente tabla. Ella lo vio. Aquí tenemos que ella es el sujeto, quien realiza la acción. El objeto directo es él, pero no usamos él, sino lo. Porque en español existen pronombres personales para el sujeto, y otros para el objeto directo. En esperanto son los mismos, pero con la terminación n. Aquí tenemos subrayado el objeto directo. Él te entiende más a ti que a mí. Aquí vemos que mientras en español colocamos el pronombre objeto, además usamos la forma con preposición, pero al que comparamos se usa solo con preposición. De igual manera, tú no lo escuchas a él. En español nuevamente aparece doble referencia hacia el objeto directo. En esperanto nunca se hace doble referencia a un objeto directo, y siempre se utiliza la terminación n. Aquí podemos ver que estos tres verbos, ver, entender y escuchar, son verbos transitivos, porque pueden tener un objeto directo. Para saber si un verbo es transitivo, existen varios métodos. Esto quiere decir que no tenemos que aprender de memoria los verbos transitivos, sino que usando la lógica podemos saber si un verbo es o no transitivo. Las formas de saber si un verbo es transitivo son utilizando el participio, utilizando pronombres interrogativos o invirtiendo el orden. Veamos los ejemplos. Tenemos el verbo comprar. Para saber si es transitivo, usamos el participio de comprar, que es comprado. Y realizamos la siguiente pregunta. ¿Algo puede ser comprado? La respuesta es sí. Por lo tanto, sí es un verbo transitivo. En el caso del verbo llorar, el participio es llorado. Nos preguntamos, ¿algo puede ser llorado? Y la respuesta es no. Por lo tanto, no es transitivo, porque uno no puede llorar algo. En todo caso, sería por motivo de algo o encima de algo. El verbo dormir, el participio es dormido. Hacemos la pregunta, ¿algo puede ser dormido? Y aparentemente, si decimos la madre duerme a la hija, podría ser que la hija reciba la acción. Pero realmente, si la madre es la que duerme, ¿cómo puede dormir a la hija? Por lo tanto, usamos el segundo método. Utilizamos los pronombres interrogativos. Y nos preguntamos, ¿quién duerme? En este caso, sería la madre. Si la madre duerme, nada recibe la acción de dormir. Dormir, por lo tanto, es un verbo intransitivo. Aquí podemos ver que dormir tiene dos significados en español. Cuando se trata de hacer que alguien haga algo, como en el caso de hacer dormir a alguien, siempre es transitivo. Y al final de la clase, veremos cómo formar este tipo de verbos. Pero dormir, cuando el que duerme es el sujeto, es un verbo intransitivo. En el caso del verbo ser, si usamos el participio, no tendría sentido la pregunta. Algo puede ser sido. Usamos el siguiente método. Y vemos que tanto el que está antes o después del verbo, es el sujeto. Por lo tanto, utilizamos el tercer método. Invertir el orden. Si invertimos el orden y el sentido de la frase no cambia, es porque es un verbo intransitivo. Por ejemplo, si tenemos la frase, él es doctor, no cambia si decimos, doctor es él. Por lo tanto, ser es un verbo intransitivo. Uno puede amar a alguien, puede beber algo, puede comer algo, puede comprar algo, puede estudiar algo, puede hacer algo u oír algo. Pero no podemos dormir alguna cosa, ir alguna cosa, llorar alguna cosa. En el caso de ser, ya vimos por qué era intransitivo. No podemos trabajar a alguien, en todo caso, trabajar para alguien. Ni podemos venir a alguien o viajar a alguien o algo. Por eso, estos verbos son intransitivos. No pueden tener un objeto directo. Continuamos con el objeto directo acusativo. En Esperanto, el objeto directo recibe la terminación n. Veamos los ejemplos. Ellos lo vieron. Iliviris lin. Este tipo de objeto directo, con los pronombres personales, ya hemos hablado en lecciones anteriores. Podemos ver que en español, el orden para este tipo de frases es sujeto, opageto y verbo. Pero en Esperanto, la terminación n también se usa para los sustantivos. Ella compró el libro. Si agetis la libron. Yo leo la carta. Mi legas la leteron. Aquí podemos ver que el artículo definido la no varía, mientras que el objeto directo recibe la terminación n. En este otro ejemplo tenemos el gato oyó al perro. La gato audis la hundón. Y al gato oyó el perro. La gato audis la hundó. Aquí vemos que en español, cuando el objeto es un animal, la persona usamos la preposición a. Recordemos que en español la preposición a se une con el artículo el y forma al, mientras que cuando es inanimado, solo lo colocamos después del verbo. En Esperanto el orden es libre. En Esperanto el orden es libre. Sabemos quién es el sujeto y quién es el objeto directo por la terminación. No por el orden, ni tampoco usando preposición. Veamos los siguientes ejemplos. Mi hermano ama a tu amiga. Mi afrato amas bien a mi quinón. Aquí podemos ver que el adjetivo también recibe la terminación n al final. El pájaro mira los árboles. La birdo rigardas la arboin. Aquí vemos que el plural también recibe la terminación n al final. En este otro ejemplo vemos que dos verbos comparten el mismo objeto directo. Yo leo el libro que tú compraste. Mi legas la librón ¿Quién vi acetis? Por lo tanto vemos que los pronombres relativos también recibe la terminación n, por cuanto funciona como un adjetivo. En este último ejemplo, ¿Quién te ama? ¿Quién amas bien? ¿A quién amas tú? ¿Quién amas bien? Vemos que solo varía el lugar donde está la terminación n, mientras que en español varía el pronombre y usamos la preposición. Aquí podemos ver una tabla comparativa de cómo se usa el objeto directo en español y en esperanto. En español varía dependiendo si el objeto directo es un pronombre personal, un sustantivo inanimado, un sustantivo animado, personas o animales, o si se trata de un pronombre relativo. Para el primer caso, en español el pronombre personal varía, como vimos en la lección 6, y el orden es sujeto, objeto, verbo. Pero también se suele usar los pronombres preposicionales. Y en esta oración tenemos sujeto, objeto, verbo y el objeto repetido. En el caso de los sustantivos inanimados se coloca después del verbo y no varía. Para los sustantivos animados usamos la preposición a, y el orden también es sujeto, verbo, objeto. Y para los pronombres relativos se usa también la preposición a, y el orden es objeto, verbo, sujeto. En esperanto para todos los casos usamos la terminación N y el orden es libre. Este tipo de terminación se conoce como declinación, y existen en idiomas como el alemán y el latín. Pero en esperanto no existen más declinaciones, solo el acusativo. En alemán y en latín sí existen otras más. Continuamos con el objeto indirecto. El objeto indirecto es el que recibe la acción del verbo de manera indirecta. Veamos los ejemplos. Aquí vemos que el objeto directo es la carta, pero el objeto indirecto es ella. En español también se usa la preposición a, y se puede repetir el pronombre. En esperanto solo se usa la preposición al. Por lo tanto, en español es más complicado diferenciar el objeto directo del indirecto. El padre les enseñó la lección a los hijos. Aquí el objeto directo es la lección y el objeto indirecto los hijos. Tú no me dijiste eso a mí. En este ejemplo, eso es el objeto directo, y yo, es decir, mí, el indirecto. ¿A quién tú le enviaste el libro? El libro es el objeto directo y ¿quién el objeto indirecto? Como podemos ver, es más fácil reconocer en esperanto cuál es el objeto directo o indirecto. Continuamos con los afijos quinta parte. Para expresar la idea de hacer, volver o convertir algo, usamos el sufijo "-ic". Veamos la tabla. Veamos los ejemplos. Veamos los ejemplos. En este ejemplo, podemos ver que en español dormir puede traducirse como dormir o dormi o dormigui, dormir o hacer que duerma. El primero es un verbo intransitivo y el segundo es un verbo transitivo. Este tipo de verbos con la terminación "-ic", siempre son transitivos. Tenemos el resumen gramatical de la clase. Los verbos transitivos son los que exigen un objeto directo. El objeto directo siempre lleva la terminación "-n", y el orden de las palabras es libre. El artículo definido no lleva terminación "-n", pero los adjetivos sí. No existen más casos gramaticales en esperanto. Los demás se forman con las preposiciones. El objeto indirecto se forma con la preposición "-al". Para expresar la idea de hacer, volver o convertir algo, usamos el sufijo "-ic". Finalmente, los ejercicios de la clase deben traducir del español al esperanto. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima lección. Adiós, Pradip. Adiós, amigui.